¿Te has preguntado cómo se hace el arreo de vacas? Para el arreo de ganado se necesita un conjunto de habilidades, equipo y técnicas específicas para guiar y desplazar de manera eficiente y segura a los animales. Los métodos utilizados para el arreo de ganado pueden variar según la región y las tradiciones locales, pero algunas de las herramientas y técnicas comunes incluyen caballos o caballos de trabajo. Los caballos son comúnmente utilizados para guiar el ganado debido a su agilidad y habilidades para trabajar en terrenos difíciles. Vallas y corrales Las vallas y corrales son utilizados para contener y separar al ganado en diferentes áreas durante el proceso de arreo. Jinetes o vaqueros Los jinetes experimentados son esenciales para guiar y dirigir el ganado. Conocen las técnicas adecuadas para mover el rebaño y asegurarse de que los animales se desplacen de manera segura.